y aunque que va buscando que no se ve que hace que no lo has cambiado por como que no lo he cambiado soy un desastre de personas menos mal que leo el chat gente que si no va buscando a salamence madre mía gente os habéis perdido mi troleo casi le tiene un single en un banner que no le gusta vale entonces aquí no confirmamos tiro aquí a quien quieres cuéntame como te llamas pero como que mario o sea yo el invitado voy a hacer preguntas al otro invitado carrito como te llamas en la vida real que eres el invitado de mi invitado se llama juan antonio izquierdo para el tiro ya no que va buscando que estás buscando y aunque cuéntanos que tienes que buscar a obito y madara ha dicho vale creo que no escuchamos nada de eso vale tiramos para el primer multi se vienen cuatro dorados no lo digo yo lo hice el script que tengo aquí delante este multi va por mar que y esta calidad de streamer es que él ha nacido para eso hombre te he dicho que va por mark mark hijo de puta apunta a estudiar está estudiando si está estudiando en la biblioteca ojo dorado he dicho cuatro yo he dicho cuatro ojo dorado yo quiero que voy a decirte lo sinceramente y no te enfades quiero que te estampes no te escuchas dice que tiene a lance con salamia también me también y a cintia hay algún cuatro estrellas que te falte solo por curiosidad creo que no imagino que no te estoy preguntando a ti que hace ya lo sé a naruto es a quien quería terminado bueno luego te quejas de subasa hola es exactamente igual va me toca el siguiente yo el siguiente yo a ver que tal voy a seguir farmeando a cintia voy a dar realmente a quien quien tiene aquí la suerte está claro que soy yo así que vamos allá pero creo que se lo va a sacar carri te están sumoneando por aquí bueno luego va acá arriba claro a carri le dejamos como carri ya no tiene suerte de normal le dejamos el que tiene el tercer este que siempre es el mejor si es que somos subnormales tío venga va eh aquí que tenía rate up de que por tres niña que tetas tiene la harujime Mar dice ahora me voy a estudiar tranquilo venga va vamos allá pero te acerco el micro un poco más eh creo que se escucha bien creo que se escucha bien no te preocupes venga va vamos al lío uu espérate que es que eh mario me ha troleado entonces naruto y que más osea naruto y sas que queremos únicamente los dos si vas a estar en el discord no lo sé porque hoy están estos señores aquí entonces cenaremos juntitas va rate up vamos allá venga va no 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 confía confía tu confía tu confía jonkito has visto yu-gi-oh pues aquí más de lo mismo un dorado el que se necesita ni más ni menos pero tira detrás y tú como ese naruto me voy aquí y ahora pero que quiere el naruto del 27 millones de descargas perdón es el naruto de la 25 millones de descargas es así que ya ves ya ves estos mens de verdad estás equivocando ostras cuidado 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 menos mal que tengo aquí gente que va a estar atento porque si no está en número 3 pero porque tiras en esa mierda de banner es que los no 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 los otros son basura este es increíble el problema es que la celebración no es de este espera 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 a ver cualquiera de estos pero que estáis haciendo par de por favor que? basta tu y tus golpes a los micros por favor mejor que estornudar ya es vale ooooh eeeeh borracionamos ostia orra jonki ya puedes haber gastado esas 8 perlas que te sobran ya ves tio no le sobran mal le sobran mal le sobran 8 porque tiene que limpiar 8 a ver le van a sobrar 300 perlas a jonki tu crees a ti te sobra esa cara hijo de puta ostras 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 que va a hacer el tocho borrando gine el tocho vale borracionamos borracion procedemos a la borracion mientras no le saques a la ruta a fardel yo estoy tranquilo marques tonto mira marc si no quedes tu en la biblioteca te traes a la puta puerta tu joder es una piedra tío bueno va a hacerlo va a hacerlo carry ahora saca el primer sask skill nada 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 en carry hay que confiar la cosa es que aquí sale uno de los featured seguro entonces puede salir algo tocho pero el objetivo es que salga algo más como siempre claro y se va porque sabe que ha hecho un buen trabajo jajaja ojo jajajaja tico estrella jajajajajaja ojo macho estamos de de dorado en dorado muchas gracias oscar por ese brillo de verdad muchas 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 gracias vamos alla a ver si se bueno no se puede abrir ninguno de estos verdad tiene que salir ¿está buscando a saske dual y a naruto dual? Y le da igual En teoría no se puede abrir ninguno ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Eh! ¡Perfecto! Hombre, la cosa es que está muy bien Por el tema de sacar un dupe útil, yo creo que está bastante nice ¿Qué dupe útil? Lejada mi suerte del último mes en todos los gachas que tengo Doble E2 Hashi para el ninja roa Ah, pues también es verdad Bueno, pues vas triple E2 Hashi, tío Full boosteados Full boosteados, full boosteados De este banner, según dice Yonki Le faltan esos dos que está buscando Aunque imagino que dupes de obito Y dupes de algo de esto también te vendrán algo bien, ¿no? Obviamente, de casi de obito Solo tengo dos Pues mira, si sacamos dupes mejor Bueno, siguiente step Step número 4 ¿Qué teníamos? ¿Este le toca a Mario? Eh, no sé Si quieres acabar ya en directo, sí, si no Este no tiene nada Yo confío en ti, eh Venga, tío ¿Cuántos quieres? Hemos dicho Madara y Obito, ¿no? En el banner de Sasuke Vale, pues Juanso, muchas gracias La cosa es que como... Como me da igual lo que le sale... No, ahí no, por Dios Como yo quiero que le vaya mal Es que se van a enfadar contigo, yo... Dale, dale, tira pa' abajo Tira pa' abajo No tanto, no tanto Me ocupas tú ya, tío Este No vale ¿Por qué Mario es el mayor trot de internet? ¿Qué pasa? Hoy estás muy acompañado, sí, sí Hoy me he traído a mis compis O a venir a tatuarme y el brazo me duele Mis compis de capaveración Ahora mismo, para quien se pregunte quién está en pantalla Es... De Sancho en panza, Quijote y un molino Yo soy el molino No, en verdad el molino sería Carrey Es más alto, sí, supongo que sí Bueno, aquí tienes a todos los personajes que querías en un solo multi, ¿vale? Y por 30, nada La verdad es que están saliendo multis Están saliendo multis osillos De momento solo un dorado por multi Así que estaría bien sacar un multi de los gordos Mario, tira leal, ¿sabes? ¿Qué pez? No lo digo yo Te enseña el tatu, ahora lo enseña, ahora lo enseña Otro dorado Bueno, pues el de 30 normalmente suele ser vacío La constancia Vamos allá Se va a abrir Gente, voy preparando el dab, ¿eh? Vamos, ya, ven Guau A ver ¿Qué es? ¿Cómo es? La vea, Mario, la vea, ahí está Ha salido una tier Se ha intentado Pero si ese es buenísimo A ver, es un du... Ha salido una tier Para la gente que vio la tier list de Kaze Ese personaje estaba, ¿eh? Hombre, está en la tier list Así que cómedme la polla Está en la tier list Usando... Usando mi tier list, ¿eh? Que la hizo... La hizo Yonky, ¿eh? Yo no trabajo ¡Ve, Yonky, encima te quejas! Venga, va Siguiente step ¿Qué tenemos por aquí? Casi huevito Vamos allá 2% No, 1%, ¿no? Me da miedo el step 6, ¿eh? ¿El step 6 que tenía? Gástele las 8... Mucha mierda Mucha basura Toda la mierda del planeta Bueno Hay que confiar De momento en el step 3 También había mucha mierda Y ha salido Edo Hashirama Que es una muy buena carta O sea que... Confianza, confianza Confianza, confianza ¿Tiras la multi? Hoy Evolution Tiraré solo si hay Bastantes multis Porque si no es un follón, tío Estar cambiando cuenta Para un solo multi Me parece un follón Espero que lo entienda algo, Betón Pero es que si no... ¿Sigues teniendo mi cuenta? No, no tengo tu cuenta Es que si no a lo mejor pierdo el... Es que igual... Es que a las 4 he estado ocupado Vamos allá Vamos al lío ¿Qué teníamos aquí? Reita, venga Aquí tienes todos los que él quiere A Madara A Sasuke A Obito Y un poquito de... Shikamaru Que siempre viene bien ¿Esta Shikamaru no vale? ¿Esta sí? ¿Tú crees que no esté? Pues ya está En 4 estrellas siempre está Tenemos animación de posible dorado Así que confianza Pum 4 Pues macho Estamos osillos De uno en uno De uno en uno Y tiramos porque nos toca Pum Se abre Prepara el dar Ojo Ojo Viene carry, eh Otra vez, obviamente En el tocho Si es que... Para los steps Bueno, se está viendo Parece Messi Hombre, no Si es que me toca a mí Haber empezado yo tirando Se ha salido el Sasuke En el primer multi Dicen que... A ver, también es cierto Que carry es una persona Con mucha suerte Porque lleva gastando su suerte En el Goku En el Dragonite En el... Es el carry calvo Está gastando su suerte En todo Y aún así le sigue saliendo todo Así que Habrá que confiar en él Si es que al fin y al cabo El que está bendecido es él Claro El que tiene juego pico Se sale Al fin y al cabo Pues aquí, mirá Cuatro ¡Oh! De nada Al cual le he dado El del pedo Fio disculpas Y uno de ellos Sasuke ¿Este cuál es? ¡Me perdonas! Muchas gracias Muchas gracias Uno de ellos Sasuke A hoy Muchas gracias por pasarte Espero que te lo pase bien Vamos allá Tres dorados Vamos al lío El último sabemos que sí o sí Es algo Supuestamente todo ¡OJO! De nada Este es el último Cinco estrellas Normal que salió No está mal No está mal Pero Hombre Yo es que a este no lo he visto Ninguna Tier League No como el que yo he sacado Se abre otro No te preocupes Casi ¿Y este? Se abre ¡Bueno! ¡Bueno! Hobito Duarte El que yo he dicho que él quería Sí es Hobito Duarte John Key ahora mismo Se está clavando cuchillos en la espalda ¿Pero este era el último? No Aún queda Aún hay esperanza Aún hay esperanza Aún puedes sufrir un poco más Nos quedan tres multis Vale ¿Tiraste tirarlas en tu cuenta? En mi cuenta tiraré los multis gratis Como siempre Pero yo en estos banners No voy a tirar gente No me hace falta absolutamente nada De estos banners Muchas gracias por los followers De verdad Muchas gracias a todos Gracias Brian ¡Boom! Es que se llama así Sumo el level 7 Rate up Aquí tenemos dos rate up seguidos Primero de Obito y Kakashi Y luego el siguiente de Naruto y Sasuke Vamos allá Vamos a ver si hay suerte Me está robando ¿O no? Ojalá salga Naruto Nada más que por ver Si era Fardel ¿Qué está pasando? Ojalá ¡Oh no! Vaya No podía ser Oh no Mal augurio No hace falta No pasa nada No hace falta Gostamos una perla en estamina No sé si no se la Gostamos una perla en estamina Es el ritual de la buena suerte Claro Hablao Boom Suscríbete Obito OP Tengo tres del mismo banner Pero necesitaba el menudo y Sasuke Es que este banner es muy bueno La cosa es que este banner Es el que estamos tirando Mil veces mejor Que cualquiera de los dos banners nuevos Y es que En los dos banners nuevos No hay ninguna de las cartas Que están en este banner Que son las mejores del juego De las mejores Vaya Así que bueno Vamos allá Raytap Obito Sasuke Obito Obito yo Kakashi Ojalá salga Meiji Trunks Que asegura el ERD Ojalá Nuevas animaciones Algún día Ojalá Ojalá Fues esto el bicho Ojalá Ojalá Pero bueno Viene el Tribes A terminar de ejecutarlo Y ahí estaré yo Para ponerme ahí Yo creo que el Tribes Está haciendo el Araquiri Ojo Dos doraditos Va Va Y tenemos un Raytap Bueno Estaría bien El de pantalla es Mario El famoso Beria También llamado Mayro Correcto Todas esas personas Bueno Tío para allá Bueno Ese Eso ya no es tan bueno Ese personaje Si que está muerto El Tri-Flash Va a ser el Verdugo Del Blazing Yo sinceramente No lo creo Pero bueno Todo es posible En fin Otro dupe de Obito Que es una cartaza O sea que yo No me siento mal por esto No pero Pero yo quisiera el dual Es un dupe padre hijo El tiro combinado No hagas bromas No es que estamos en directo Luego en privado ¡Cuyo! Bueno Confiamos 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 ¿Borra el Ney? ¿O lo dejo? Sí, sí Lo borramos Lo borramos También puede borrar A esas que se de abajo Ya la han borrado dos veces De la vida Ahora que hace como funciona El evento de la lotería Simplemente te vas logueando Día a día Y si te fijas En la noticia Te pone Tienes X tickets de lotería Cuando se termine Cuando se termine la lotería Simplemente te darán Si has ganado algún premio Algún premio Y si no Cinco perlas Por cada ticket Hola Ryu guapo Yo lo tengo 7 de 20 Venga va Vamos allá Multi de rate up De Naruto y Sasuke Aquí es importante Que sí que salgan muchos dorados Porque son los que venimos a buscar Estaría bastante nice Venga va Confiemos ¿He roto la qué? La cadena ¿La cadena de qué? Los negros Cuidado Nos estamos metiendo Ese era el chiste Nos estamos metiendo ¡Ojo! Confiamos Bueno el mesaje de arriba Eso es mejor Cuando se termina la lotería No lo tengo del todo claro Pero bueno Lo iremos viendo Se va a abrir alguno Lo tenemos Ese ¿Abre? El de atrás ¿Abre? El de abajo ¿Otra vez? ¡Vamos! Vamos Es el mejor y lo sabes Es el más amado con la gente A ver Era uno de los dos que quería ¿Quién es el que está en porta de este juego? Ahora Era Naruto Pues ya está Seamos honestos Yongi ¿Cuál querían más? Eso ya me ha dicho suficiente Naruto Sigo en llamada Sigo en llamada Naruto lo saco yo Vale, vale A ver En este último step Garantizan uno de los cuatro ¿Quién es el siguiente? Vamos a tirar de Pejuanzo En este Sale uno de los cuatro Obligatoriamente Van a salir los cuatro Alerta spoiler ¿Te imaginas? Sería muy bonito Caminante panel Que creo que tengo que borrar Corred Ahí me lo he suscrito ya A ver La cosa es que han salido Han salido muchos dupes de Obito Que es algo muy bueno Y ya ha salido uno de los dos que queríamos El problema No era el que más queríamos Las cosas como son Tengo una pregunta ¿Aquí salen caminantes? No salen caminantes Sí, leyendas Tenemos el list de la semana Ah, vale, vale Es un meme del FIFA Es que no lo entiendo Es que estoy muy mayor ya Para estas cosas Pregúntale a Carrie Cuántas mariposas Tienen que salir Para que sea cinco estrellas ¿Cuántas mariposas Tienen que salir? Solo sale una Aquí la animación Da igual Lo que queremos Son muchos dorados ¿Pero si sale algún calmo? Sale Sakura Para acompañarnos En el último zoom Ok, boom Respeta Sakura, tío Pero si Si tú te sientes ofendido Por Sakura Pero tú que te vas a llevar Un manejo ¡OJO! La verdad es que Carrie Se la saca Hay cuatro promocionados Por los tres que lo han sacado Pero Carrie está haciendo trampas Solo tiro los asegurados Los que tú les has dicho Que tienes Si es que estamos en joder Encima soy yo aquí el malo Vamos allá Confiemos Pum, se abre ¡Eh! Te lo dije Shikamaru Es muy buen multi Es muy buen multi Pero te quedas sin el amor de ella Pero nos vamos sin el Naruto Dale otros dos Pero escúchame Pero 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 déjale Déjale al de decidir Que es su cuenta ¿No? ¿Cómo va esto? La cosa es Te saco al nuevo Sasuke En el primer multi Si solo quieres Ah, vale Al nuevo Sasuke Mira, te voy a dejar Que tires Al de Itachi En mi cuenta Vale Luego lo hace Porque realmente fue El que me acompañó Cuando salió el Obito En el primer multigratis Que eso fue una maravilla Eso es verdad Ahora Yonki ¿Qué quieres hacer? Yonki Tíralo todo Porque tenemos aquí Dos steps Yonki Tíralo todo Tíralo todo Dale Yonki Tíralo todo Sé que muchos Me lo estáis preguntando Luego lo miramos Yo no lo sé Igualmente No os preocupéis No se van a quedar Con vuestros boletos De lotería Ni se van a quedar Con vuestras 5 perlas Del premio de consolación Os las darán Cuando se termine El evento de la lotería Os darán las recompensas ¿Ya te salió Dragonite? Sí Señor Mario ¿Me escuchas? Sí ¿En este vano Sale Subasa Del Picaña Fútbol Club? Sí Pero es que ahora Está en el Miramar El Picaña se vendió Tío No va Vamos allá ¿Quieres que los tire Carly? ¿O cómo lo ves? Carly Te están pidiendo Por favor Dice Dale Despreciando a sus youtubers Sí, sí, sí Es lo que hay A ver Yo lo entiendo Compra esta mina Mira a Dorta Como le gusta Pum Dorta ha baneado De los 100 segundos Por tanto A mí van a dar Las 2020 perlas Ojalá Espero que alguien Se lleve las 2020 perlas Creo que nunca nadie Se ha llevado Un premio de los tochos Sí El otro día Tuviste un choc Sí Pero un premio El premio tocho Me refiero El primero Joder El segundo El segundo Son siempre 761 perlas Que está muy bien Justo el que quería Grande ¿Vas figuras? No Ahora sale Con eso Dios Ahí está Míralo Que yo confío en ti Coño ¡Vale! Prepara el lab Prepara el lab Que viene Que viene ¡Pum! Vaya De no tenerlo A tenerlo full dupe Eso ¿Cómo va esto? Ya no tienes 4 o 8 Sacra No te rende La cosa La cosa es que son Muy buenos dupes Pero Yo creo que el juego Se está riendo Un poco de Yonki A ver Realmente yo Yo soy buena gente Yo lo digo Pero luego no quiero Yo quería amar Porque es un puto Islamista Pero Pero Este señor Quiere que me banen De Twitch O algo así Los objetivos El ban Directo O el verificado O el ban Vamos a por lo que caiga Venga va Último ¿Vale? ¿Confías en mí? Confío El silencio es que sí 0 narutos Pero a cambio Tendrá su Sasuke ultimate A ver El Sasuke ultimate Está bastante lejos Pero la cosa es que No está yendo nada mal Han salido un montón De obitos Un montón de Casi ni uno Pero ha salido un montón De obitos Y 3 Sasuke Hay una persona equivocada En el chat Que ha dicho 0 narutos Porque no cuenta con este ¡Oh! Y con Este es el momento O sea tiene que ocurrir Ahora Vamos allá Cuando tire Entonces ¿Quién crees que lo tire? ¿Qué? El que ha rimas agafado Gente Muchas gracias Por esa pedazo Se ha pirado Muchas gracias Por esa pedazo De regalo de suscripción Ya Dos regalos de suscripción En el canal De verdad que es algo Que agradezco muchísimo En serio Muchas muchas gracias No ha habido suerte Yonki Yonki La cosa es que ha ido muy bien Ha ido muy muy bien Creo yo Tocanfester es grandísimo Grande Vamos a ver lo que ha salido Vamos a ver lo que ha salido No me acuerdo Si está suscrito No lo está Porque ayer no lo estaba El cabrón coge Y regala suscripciones En canales Que no son el mío De juegos muertos Dilo todo De juegos muertos En fin De juegos muertos Venga va Vamos a filtrar por 5 estrellas En fin Esto pasa porque no estaba Mark Es que encima Y Mark no ha visto esto Ha sido Lo siento Pero ha sido Un video de Summons increíble Es que ha sido muy bueno Es que son 3 ovitos Un Hashirama 3 Sasuke Es que no sé A ver Has tenido la mala suerte De que precisamente El que más querías No te ha salido Pero ha sido increíble Y dos Nejis Cabe recordar eso Ha sido increíble No sé Yonki Yo sé que tú estás triste Porque tú estás triste Porque venías a por una cosa Ahí no te ha salido Pero yo creo que nos podemos ir Medianamente contentos Adiós Mateo Disfruta de la baja Ok Mateo Vaya bien guapetón Va a pajear bien Va a ir Bueno pues te puedes ir contento Porque te ha pasado si te olvida ¿Sabes? ¡Por favor! ¡Por favor!